Hola, yo me llamo Vicente y tengo 6 años. Estoy un poco nervioso. Es que dicen que hoy me piso una nueva etapa que me va a servir para el resto de mi vida. Todos me dicen cosas, que voy a ser muchos amigos y que voy a aprender un montón de cosas nuevas. Mi mamá está contenta, pero también un poco rara. Dice que tengo cuidado porque siempre puede haber alguien que se porta mal. Yo ya le dije que me voy a portar bien. Nunca llevas un montón. Lo llevas siempre a papá. Pero por fin nos va a empezar a llevar a los dos. Y yo no pienso faltar nunca. Olé. No. 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 No.